Música Bueno antes de comenzar con el video como siempre suscribirse al canal de SonGonja22 Tocar esta campanita de mierda que nunca la voy a entender por en todas Para que te lleguen todas las notificaciones del canal y puedas disfrutar la ultima etapa de SonGonja22 Ahora si comencemos con el video Hola mis amigos de Youtube hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es Dragon Ball Infinity Temporada 8, capitulo 51 Octava batalla final Bueno luego del torneo de selección Rala tiene mucho en que pensar Intentar encontrar una estrategia para lograr hacer sudar a Nikkor Es demasiado poderoso Un Saiyajin imposible de derribar Pero lo intentaré Una semana después Bueno estando en la arena de combate Nikkor junto a Jonas le dice Oye Nikkor nunca te preguntaste Luego de conseguir este poder Por que no volver a tu planeta Y demostrarles que no eras un Saiyajin debil A lo que le responde Volver a mi planeta Seria simbolo de debilidad Arrodillarme ante un maldito corrupto Seria lo ultimo que haria Es por eso que Lo hago enojar Por medio de sus enseñanzas Osea Reclutar Entrenar Y atacar Muy simple Sorprendiendo a Jonas Que piensa No mentiré No me gustaría formar parte de eso Y de pronto Rala llega Y dice Estoy lista para derrotarte Nikkor A lo que le dice En serio Tan valiente eres Cierto Eres valiente por naturaleza Pero hoy Te volverás una cobarde Enojándola Nikkor De pronto dice Rala Las reglas de la batalla final Son las mismas que las del torneo de selección Espero que te prepares Esto no es un entrenamiento Iré con todo Para conocer tus límites Tu valentía no servirá contra mi A lo que le responde Vamos Nikkor Desde que llegue Nombras mi valentía Te asusta mis emociones explosivas Haciéndolo reír Rala De pronto Le tira un ataque A lo que Nikkor Lo esquiva Pero Rala Aparece arriba de él Y le da una gran patada Y cuando cae al suelo Nikkor Intenta contraatacar Pero Rala Aparece frente a él Y le tira un ataque Creando una gran explosión Sorprendiendo a Jonas Que dice Vaya Rala se volvió realmente fuerte Más te vale No te confíes O perderás niña valiente Rala De pronto dice Vamos Nikkor Sé que eso no te hizo ningún rasguño Tendré que hacer más que eso Para ganarte Pero El polvo se disuelve Y Rala Se da cuenta De que no hay nadie Sorprendiéndose A lo que dice ¿Qué rayos? Nunca lo vi moverse ¿Dónde estás maldito? De pronto Nikkor Aparece detrás de ella Asustando a Rala Dejándola Completamente inmóvil A lo que Nikkor le dice Si Si estaba poseído Pero mi memoria No se borra Tu valentía Es basura Cuando ataco Tus traumas A lo que Rala Se va rápidamente A lo que Jonas Piensa Nikkor es terroríficamente listo Ataco a Rala De la manera más correcta Atacar su esencia valiente Con traumas Nos entrena de esa manera Pero nos teca el poder Y la estrategia Y olvidamos lo demás Eso es muy loco Rala De pronto dice Maldito Nikkor Me atacaste en lo psicológico Pero No te dejaré que me superes En ningún sentido Y grita Llegando al Super Saiyajin Y le grita No me ganaras tan fácil Te daré tu merecido A lo que Nikkor Riendo dice Creo que hoy No me tendré que transformar Para ganar Enojando a Rala Y lo ataca La pelea es brutal E increíblemente Nikkor Le hace frente al Super Saiyajin De Rala Enojándola mucho Rala Furiosa dice ¿Cómo rayos Puedes hacerme frente? Entrene mucho Y me igualas En tu estado base A lo que le responde Vamos Rala La fuerza bruta No es todo Estás tan cegada Que no serás capaz De darme un buen golpe Sé inteligente Y que no te gane el enojo Transformas tu valentía En arrogancia Te crees superior Pero No logras concretar Tus palabras Eres débil Rala Muy calmada De pronto dice Está bien Voy con todo Y de pronto Rala Aparece frente a él Y le tira un ataque Pero Nikkor Lo esquiva saltando Hacia atrás Y de pronto Aparece detrás de ella Y le tira un ataque Dándole Creando una gran explosión Pero Nikkor Se da cuenta De que Rala no está Y de pronto Aparece detrás de él Sorprendiendo a Nikkor Y le tira un ataque Y le tira un ataque Dándole A lo que Rala dice Ese es tu punto débil Si te atacan Con tus propias estrategias Pierdes A lo que Nikkor Sale del polvo Y le dice ¿Qué decías? Vamos Rala Te lo repito No me tendré Que transformar hoy No estás a la altura Enojándola nuevamente Jonas dice Nikkor es extremadamente fuerte Estamos en un punto En el que esta batalla final Es imposible de ganar ¿Habrá alguien que lo logre? Me encantaría estar presente En ese combate Me lo perderé Nikkor De pronto dice Rala El combate se acabó Ya no hay nada Que puedas hacer A lo que Rala Furiosa grita Llegando al Super Saiyajin Fase 2 Y le grita Así me ganarás Sin transformarte Desprendo tanto poder Que hago vibrar Toda la plataforma ¿Qué harás? A lo que Nikkor dice ¿Quieres apostar? Está bien Y grita Activando el Kaioken Y la ataca La pelea es intensa E increíblemente Rala Es sometida por el Kaioken De Nikkor Sorprendiéndose Rala Furiosa dice Maldito Te juro Te juro que te destruiré Y grita Logrando la increíble Fase 2 potenciada Capaz de igualar A una fase 3 A lo que Nikkor dice Ahí la tienes El máximo potencial De Rala Ya era hora A lo que Jonas le dice ¿Qué rayos Nikkor? ¿Vale entrenarla En la batalla final? A lo que responde ¿No recuerdas que dije? Iré con todo Para conocer sus límites Y eso fue Y grita Llegando a la fase 2 potenciada Y grita nuevamente Ultra Cañón Recluta Haciendo un superataque Haciendo que Rala Reciba el ataque Intentando soportarlo Siendo capaz de hacerlo Pero El cansancio de la pelea Hace que no pueda soportarlo Creando una gran explosión Cayendo en su estado base Perdiendo la pelea Rala Despierta Y pregunta Perdí Demonios Si te hubiera atacado Hubiera ganado A lo que Nikkor le dice Rala Eres muy fuerte Nunca lo olvides Utiliza tus debilidades A favor Y recuerda Encuéntrate a ti misma Y no seas mi clon Debes ser Rala Y no usar mi traje Mi peinado Y los ojos Verdes Bueno ¿Entiendes el mensaje? A lo que le responde Si Entiendo Buscar mi verdadero ser No usar tu traje Ni tu peinado Y mis ojos no son verdes Son lentes de contacto Pero nada No seré Nikkor 2 Seré Rala la valiente A lo que Jonas dice Rala la valiente No suena mal niña Sé que serás Una Saiyajin muy poderosa A lo que le dice Gracias amigo Fuiste un gran compañero No como Fedek Maldito loco Púdrete en el infierno A lo que Nikkor le dice Habrá villanos mucho más fuertes que él Así que No te confíes niñita Haciéndola reír Pero acá Se acaba la octava temporada Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado el vídeo Like y suscribirse si les gustó Y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció Bueno me despido Chao Xe 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 Gracias por ver el video.